Bueno, estamos en el Parque del Amor y estamos frente a la estatua de Luis que está en Miraflores. Cuenta la historia que eran dos amantes hace siglos atrás, Paola y Francesca. Paolo, Paolo es él, y Francesca. Entonces estaban besando cuando el esposo de Francesca los vio y los asesinaron los dos. Los asesinó. Entonces, por un acto de amor. Por eso es que yo quería venir a conocer la estatua de El Beso. Hacia allá están los candados. Después hay lugares como... Y allá hay personas que están filmando, pero esas que están allí son japoneses. Pasaron por acá. La estatua de El Beso. Y hacia allá... Allá vimos otras personas sacando fotos. Y hacia allá está el malecón que es... Ellos se llaman el Mar de Perú, pero es el océano Pacífico. Es el océano Pacífico.